Yo quiero una hembra y que se llama Catalina Yo quiero una hembra y que se llama Catalina Aunque la gente me critique, le daré su medicina Aunque la gente me critique, le daré su medicina Catalina, Catalina, es una coja de mi pueblo Catalina, Catalina, es una coja de mi pueblo Tiene un cuerpo tan hermoso que he perdido hasta el cerebro Tiene un cuerpo tan hermoso que he perdido hasta el cerebro ¿Y dónde están las maneras de arriba? ¿Cómo dicen? Y la gente habla Y la coja por aquí Y la coja por allá Y la coja por aquí Y la coja por allá Y la coja por aquí Y la coja por allá Y la coja por aquí Y la coja por allá Hay que gente malhablara y a mi vida quiere enviar Hay que gente malhablara y a mi vida quiere enviar Más no sabe que mi amor Más no sabe que mi amor A Catalina quiero dar Más no sabe que mi amor Y la coja por aquí Y la coja por allá Y la coja por aquí Y la coja por allá Y la coja por aquí Y la coja por aquí Y la coja por allá Y la coja por allá Y con su mini-mini-mini Y con su mini-mini-mini Y la coja por allá Y Belusa ¡Qué bonito!